En este maravilloso día, el título es No te turbes. Entramos en Mateo 14, los versos del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a Oral, a Palte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciéndote, ¡Ned, ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió a Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¡Ven! Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, ¡sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! Mis amados y mis amadas, todos nosotros nos encontramos en el barco de la vida. Vamos viajando por el mundo y al día que las aguas se levantan como una tormenta y las olas son altas, parece que nos van a aplastar. Al día que el fuego se calienta tanto que parece que nos vamos a quemar. Pero ni las aguas te ahogarán, ni el fuego te quemará. Porque Jesús dijo que tú llegarás a la otra ribera. Jesús dijo que todo lo que creemos en él tenemos vida eterna. Jesús dice en su palabra que todo lo que en él creemos hemos pasado de muerte a vida. Jesús ha dicho que donde él está también nosotros. Jesús no ha dicho que él se ha ido a preparar una mansión para que allí descansemos con él. Entonces, en medio de todo lo que tú estás pasando y yo también, no te preocupes, Jesús dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Porque él ha venido a ti y Jesús vive en tu vida. Jesús está presente. Entonces, no dudemos. Porque donde está la presencia de Dios al calma, al paz, a la alegría, a la armonía y al gozo. Pero los discípulos que estaban aterrorizados en el medio del mal cuando lo vieron venir dijo que era un fantasma. No hay fantasma que pueda aterrorizarte a ti cuando tú estás en la presencia de Dios Padre. Es tu imaginación. El creer que esta vez no lo vas a hacer de nuevo. El creer que esta vez él no te va a sacar de sus problemas. El creer que tú estás solo en medio del océano, en medio de los problemas. No, tú no estás solo ni sola. Él se encuentra presente para ayudarte, para ayudarme. Jesús te dice hoy, tené ánimo, hijo, hija. Yo soy, yo estoy, yo te ayudo, yo te llevo de las manos. nosotros los hijos de Dios tenemos la capacidad de caminar sobre el agua. Aunque las aguas se encuentran presentes, no te van a ahogar porque tú tienes la unción del Espíritu Santo que te levanta, que te ayuda, que te lleva de las manos para que tú camines sobre las aguas de su problema. Amados, todos tenemos problemas. Todos llevamos vicisitudes. Todos estamos rodeados de cosas grandes que si no fuera por el amor del Señor y por la presencia de Dios no hubiésemos ahogado. Pero si Él dijo que vamos a llegar, vamos a llegar. Jesús le dijo, vení a mí, ven, 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 ven Pedro. Y Él caminó en las aguas, sobre las aguas. Jesús te ha dicho, vení a mí todo lo que está alcanzado y calgado y yo te haré descansar. Si no dormiste anoche, fue porque no descansaste en Jesús. Él te invitó hace tiempo que venga Él. Es que sin Cristo nada podemos lograr. Es una lucha, fue un desasosiego. Es con Cristo que podemos lograrlo todo porque Él nos da la fortaleza para sobrellevar lo que estamos viviendo. Las luchas diarias es para los valientes que pelean la buena batalla y siguen hacia adelante. las cosas que estamos viviendo ahora no es para cobarde. Los cobaldes no entran al reino de los cielos que es justicia. Es paz y gozo en el Espíritu Santo. Solamente lo valiente con violencia entran y se hacen dueños del reino de los cielos. porque cuando tú estás caminando con el Maestro tú te atreves a decirle Señor si eres tú mándame que venga a ti sobre las aguas y tú vas como Pedro y camina y sigue hacia adelante y eres valiente pero los cobaldes andan en un escondido han puesto su luz bajo la cama lleno de miedo y temblando no tema dice el Señor yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios yo te ayudaré yo te salvaré yo me voy a asegurar de que tú llegues a la ribera dice el Señor y si el Señor lo ha dicho lo ha dicho en su palabra cree en lo que así es. Padre Celestial te damos gracias por tu palabra Señor que se encuentre en Mateo 14 los versos del 22 al 33 nos enseña una gran lección Señor que las tormentas se levantarán pero nosotros llegaremos a nuestro destino así como lo dijiste porque tú te encuentras presente para ayudarnos y guiarnos y cuidarnos y las tormentas cuando se levantan es para probar nuestra fe ¿por qué por qué dudamos? esa es la pregunta así Señor que perdónanos perdónanos cuando dudamos en tu nombre Jesús oramos amén perdónanos perdónanos